Ahora, esta figura, la figura del asilo, se ha convertido en un coladero para la inmigración ilegal. Pedro Sánchez ha convertido el derecho al asilo en un coladero para la inmigración ilegal. En 2016, 14.800 solicitudes. En 2019, 118.264. El Gobierno está reforzando el efecto llamada con su política en cuanto a las solicitudes de asilo y refugio, dando pie a un tipo de inmigración ilegal paralela que abandona al que realmente necesita refugio, al que verdaderamente necesita protección internacional. La extrema derecha hoy hacía un ejercicio no tanto de racismo y xenofobia, sino de filosofía del absurdo. Fíjense, señalaba la portavoz de la extrema derecha que en 2019 el señor Sánchez hizo un efecto llamada concediendo el asilo a más de 118.000 personas. ¿Saben de dónde procedían prácticamente el 90% de esas 118.000 personas? De América. La primera nacionalidad fueron venezolanos, la segunda colombianos y la tercera nicaragüenses. Entraron por barajas, no entraron por la frontera sur. El segundo asunto absurdo es que cuando se intenta ligar al yihadismo con los solicitantes de asilo de la frontera sur es que la mayoría de atentados yihadistas se producen en países de África y Asia. Es más, muchos de los que llegan a Europa son víctimas de esa amenaza. Y en tercer lugar, y a cabo, señor presidente, es que cuando se piden vías legales y seguras, tanto para solicitantes de asilo como para personas migrantes, se está dando también seguridad al Estado, a todos los Estados que podrían de esa manera controlar quién accede a sus fronteras. Por lo cual, hemos visto una vez más no tan solo un ejercicio de racismo y xenofobia, sino también de absurdismo o filosofía. Y al absurdo crecía el mercado. Muchas gracias.